Bueno, se viene jornada de vacunación en zona rural, precisamente en la ruta complementaria A. Se dan tres días que van a estar recorriendo todas las estancias. Así es, no es solo jornada de vacunación, también es un relevamiento de cada uno de los habitantes que se encuentra postado en las distintas estancias o cerraderos cercanos a la ruta complementaria A. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Llevar la atención, llevar las vacunas? El objetivo es acercarnos con personal del centro de salud, llevar la salud, las atenciones de una manera segura, accesible hacia cada uno de los habitantes, controlar sus carnes de vacunación, controlar el médico que va a asistir ese día, realizar los controles antropométricos de cada uno de los habitantes, para descartar también patologías o prevenir otras. ¿Esto está destinado a todo el grupo conviviente de las viviendas, de los puestos que van a recorrer? Así es, la salud que estamos acercando es integral e integrada a toda la familia, a todos los habitantes, no importa la edad. Siempre, bueno, cuando realizan estos relevamientos se encuentran con situaciones donde se requiere alguna interconsulta médica. ¿Se va a realizar esta gestión o llevar posteriormente a algún médico para poder realizar estas consultas? Sí, la idea del trabajo es trabajar en conjunto con el servicio de admisión y archivo del centro asistencial. Los turnos van a ser programados, si el paciente o la persona necesita un turno con algún especialista, ya será programado hacia el mismo día. Bueno, recordamos entonces, esto se va a realizar el 17, 18 y 19, que van a estar recorriendo toda la ruta complementaria en toda su extensión. Así es, esos son los días que vamos a participar con el personal de defensa civil, bomberos y la comisión de servicio, acompañando a cada uno de ellos en este trabajo que es vital para la población de Toluco.